Está claro que sí, es viable y de hecho está habiendo resultados satisfactorios y todo está localizado y se está haciendo bien. Andalucía está siendo un ejemplo en ese aspecto. Los sistemas sanitarios públicos potentes es lo que hace posible que podamos enfrentarnos a este tipo de historias. Al ser una infección viral nueva hay desconocimiento, pero lo que no podemos caer es en el alarmismo. Se está haciendo perfectamente bien. Siendo un tema preocupante parece que es una enfermedad que se transmite con relativa dificultad y segundo que en la gran medida es benigna salvo que tú tengas alguna enfermedad muy grave. Me parece mentira que ahora gente que ha debido a lo mejor vacunar, si no se ha querido vacunar de la gripe estacional, ahora no ande buscando mascarillas. No te has querido vacunar de la gripe, no busques mascarillas ahora. Quizás deberían haberse vacunado de la gripe. Aprender a toser donde no expanda el virus, en el codo, en los pañuelos. Lavaros las manos. Estos son aprendizajes que a lo mejor gracias al coronavirus nos sirven para futuras epidemias.